Hola, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Yo soy Marisol Aguilar, coordinadora de programas de Racismo MX, y en nombre de nuestro director ejecutivo de Racismo MX, José Antonio Aguilar, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy nos reúne el lanzamiento de un proyecto que nos ayudará a visibilizar el racismo en la región, el Observatorio de Racismo en México y Centroamérica. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Villaseñor. Soy directora del programa de migración para México y Centroamérica en Hispanics and Philanthropy. HIP es una fundación con casi 40 años de historia que impulsa recursos para la comunidad global latina en Estados Unidos, pero también para comunidades tradicionalmente excluidas en América Latina. Influimos, financiamos y ampliamos donaciones para organizaciones en las Américas. En particular, para América Latina, desde el programa de género y de migración, hemos apoyado una amplia red de organizaciones con distintos niveles de colaboración, como la que tenemos con Racismo MX. Y es justo lo que hoy nos convoca, el Observatorio del Racismo en México y Centroamérica. Marisol, un gusto estar aquí contigo, compartir este espacio. Y, bueno, ¿por qué hacer un observatorio? ¿De qué trata el observatorio? Mil gracias, Andrea. Pues, la historia de la discriminación racial es larga. Nos podemos remontar al proceso de genocidio contra las poblaciones originarias de América y la posterior colonización. Los estragos, las consecuencias, la desigualdad socioeconómica y el dolor aún tienen efectos estructurales en la vida de poblaciones enteras. El racismo es el sistema de opresión a erradicar. A diario, en toda la región, las conductas racistas se perpetran desde lo cotidiano, lo cultural, lo social, lo legal, lo político y económico. E incluso desde lo institucional contra las personas racializadas, personas migrantes, morenas, negras, afro, indígenas y demás, únicamente por ser quienes son. En este sentido, el Observatorio del Racismo en México y Centroamérica tiene tres ejes de trabajo. La educación, la investigación y la comunicación. Con la educación pretendemos compartir nuestros talleres a organizaciones de la sociedad civil para que puedan transversalizar una perspectiva antirracista en su trabajo diario. Con la investigación, queremos documentar y analizar el racismo y sus intersecciones. Y con la comunicación, crearemos campañas en torno a estas discriminaciones y mediremos el racismo en la conversación de las redes sociales. Los objetivos del Observatorio del Racismo en México y Centroamérica son claros, medir, analizar e investigar el racismo, pues para erradicarlo tenemos que conocerlo desde sus raíces más profundas y diferentes manifestaciones en todas las dimensiones posibles. Y a partir de dichas bases, generar estrategias antirracistas desde lo político, educativo y legal con un impacto efectivo y estructural, considerando siempre el enfoque de derechos humanos y una perspectiva interseccional, no como un discurso vacío, sino como una propuesta metodológica que considere todos los puntos, circunstancias, contextos y realidades posibles. Además de conocer y analizar la conversación en redes sociales sobre el racismo y sus intersecciones en la región. A través de este análisis, publicaremos boletines mensuales para informarles sobre los resultados. Ahora me gustaría presentar el siguiente video sobre la página del Observatorio y cuáles son sus objetivos y los resultados esperados. El Observatorio de Racismo en México y Centroamérica es una iniciativa de Racismo MX con el apoyo de Hispanics in Philanthropy, con el objetivo de documentar e investigar casos de racismo y discriminación racial en espacios públicos y privados, además de incidir en las políticas públicas que generan discriminación racial. Para mayor información, visita nuestra página observatorio.racismo.mx. En ella encontrarás todo sobre los tres ejes de trabajo del Observatorio. En primer lugar, la investigación, mediante la cual se documentarán actos de racismo y de discriminación. En segundo lugar, la educación antirracista, mediante la cual se fomentarán estrategias antirracistas con las organizaciones de la red y otras entidades interesadas. Y en tercer lugar, la divulgación y la promoción, mediante las publicaciones que se harán en la página y campañas mediáticas para concientizar sobre este sistema. Una de las iniciativas del Observatorio es el racistómetro, el boletín mensual que también podrás descargar desde la página de internet. Y finalmente, las personas podrán pedir asesoría y acompañamiento gratuito ante casos de racismo y discriminación. Visita nuestra página observatorio.racismo.mx y sigue nuestras redes sociales para más información. Bueno, y una parte importantísima del Observatorio son las organizaciones que lo componen. Por eso, en el siguiente video se presentan todas las organizaciones que van a acompañar a este proyecto. Juxabel Cárdenas Amador, de la Asociación Enlaces Nicaragüenses San José Costa Rica. Nuestro objetivo es defender y promover los derechos de las personas migrantes. POPNOX se constituyó como una asociación civil guatemalteca que tiene como misión promover, divulgar y acompañar procesos de organización, formación y participación del pueblo maya desde su cosmovisión, identidad y derechos. Mi nombre es Gabriel Oviado y formo parte del equipo del Centro por la Justicia y Derecho Internacional, CEGIL. CEGIL es una organización civiles de lucro regional que busca proteger y promover los derechos humanos de las personas en la región. Mi nombre es Dixi Alba, de San Pedro Sula, Honduras, de la Comisión de Acción Social Menonita CAS, una organización que se dedica a brindar ayuda humanitaria en Honduras y por supuesto a la reinserción social y económica de miles de hermanos y hermanas migrantes. Mi nombre es Dixi Alba, de San Pedro Sula, de la Comunidad Africana Espacio Inmigrante. Espacio Inmigrante es una organización comunitaria pre-nacional con sede de Tijuana, Ticabaja, con las comunidades pre-inmigrantes para promover el acceso de la derecha humana. Mi nombre es Araceli Peña y represento al Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador que está ubicada en la ciudad de San Salvador, El Salvador. Nuestro objetivo es promover la justicia laboral, contribuyendo a que las personas en inmovilidad asuman su rol como sujetas de derecho para el primer ejercicio del derecho al trabajo en igualdad y equidad. Francisco Landeros Jaime, del Instituto para las Mujeres en la Migración, IMUMI, con sede en la Ciudad de México. El objetivo de la organización es promover la migración segura para las mujeres a través del acceso a la justicia. También contribuir al fortalecimiento de las capacidades de las mujeres a fin de que puedan ejercer aquellos derechos que han sido afectados por los mismos procesos migratorios. Mi nombre es Margarita Níñez y coordino el programa de asuntos migratorios en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. En el plan trabajamos por promover y garantizar los derechos humanos, la dignidad y la agencia política de las personas migrantes forzadas a través del trabajo colaborativo de la universidad con personas migrantes, defensoras y defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. Mi nombre es Teodora Mejía Gaspar. Estoy con la organización Transqueer Pueblo aquí en Phoenix, Arizona. Nuestra organización se enfoca en pelear por los derechos humanos hacia personas LGBT migrantes de Colombia. Hola a todos y todes. Somos una organización civil, una mano amiga en la lucha contra la ciudad. Nuestra misión principal es contribuir a través de la educación popular para la incidencia y la defensa de los derechos humanos y la educación sexual. Atendemos a la población en general no importando la nacionalidad, orientación sexual e identidad de género. Soy la fundadora del Jardín de las Mariposas. El proyecto se fundió para atender a la comunidad LGBT vulnerable de la frontera de Tijuana. El Jardín de las Mariposas atiende a la población con movilidad en este asilo hacia Estados Unidos y el refugio en México. Queremos agradecer a todas las organizaciones que se han sumado a este proyecto del observatorio. Muchas gracias a Racismo MX por liderar esta iniciativa, por ser una parte tan importante. Esperamos que este proyecto siga creciendo y que se sigan sumando más organizaciones también en el futuro. Muchísimas gracias, Andrea. Y bueno, uno de los grandes productos del observatorio es el racistómetro, el primer índice de racismo en redes sociales que cubrirá México y Centroamérica, que analizará el tono de las conversaciones sobre racismo y migración. Esto nos dará pautas para entender la opinión pública, proponer estrategias antiracistas y ponerlas en acción. Esto lo haremos de la mano con la organización colombiana El Derecho a No Obedecer, DANO, y El Barómetro de Cenofobia. A continuación, nuestros aliados de El Derecho a No Obedecer y El Barómetro nos envían este maravilloso mensaje de lanzamiento. Hola, soy Alejandro Dali y soy co-director del Barómetro de Cenofobia, una plataforma que analiza y sistematiza con información pública el resultado de la conversación en redes sociales, Twitter, medios de comunicación y páginas web sobre personas migrantes y refugiadas venezolanas en distintos países de América Latina, actualmente en Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Desde nuestro trabajo, buscamos transformar positivamente las narrativas alrededor de la migración, haciendo análisis, estudios e incidencias. Por eso, nos complace mucho sumarnos a esta gran alianza con Racismo MX y HIP para trabajar de manera colectiva en la lucha contra la discriminación, el racismo hacia las personas afro y racializadas. Con este gran equipo estaremos trabajando por hacer un ejercicio colectivo desde el análisis, también desde la incidencia, para incidir positivamente en estas narrativas racistas en México y en otros países de la región. Les invitamos a seguir este gran proyecto, a este gran equipo de trabajo y también a seguir nuestro trabajo desde el Barómetro de Cenofobia. Lo más importante es seguir trabajando de manera colectiva por luchar y erradicar todos los tipos de discriminación en América Latina y el Caribe. Muchas gracias a nuestros amigos del derecho a no obedecer y el barómetro de xenofobia por estas palabras. Por último, presentamos este pequeño video que nos explica cómo funciona el racistómetro. Soy Omar Martínez y soy el coordinador de comunicación y acompañamiento a empresas en Racismo MX. El racismo existe y lo vemos todos los días a todas horas, tanto en México como en toda la región centroamericana. Sin embargo, la información cuantitativa al respecto sigue sin ser suficiente para dar claridad y dimensionar el tamaño de los problemas contra los que nos enfrentamos. Por eso, como parte del Observatorio de Racismo en México y Centroamérica, presentamos el racistómetro. El racistómetro es un boletín mensual que tiene como objetivo monitorear el tono de conversación sobre racismo y otros tipos de discriminación existente en redes sociales, organizada en áreas geográficas, volumen, coyunturas, entre otras características, siendo así el primer índice de racismo por entidad de la República Mexicana y por país de la región centroamericana. El boletín mensual está disponible a través de nuestro servicio de suscripción de noticias vía mail en nuestras redes sociales o también se puede descargar el archivo directamente en el sitio web del Observatorio de Racismo en México y Centroamérica. Muchísimas gracias Marisol, súper contenta de haber compartido este espacio contigo y con todas las organizaciones que forman parte de este proyecto tan ambicioso y tan lindo. Gracias Racismo MX y reiterar también la invitación a todas las personas que se han sumado, nos han acompañado al día de hoy, a seguir las redes y seguir sumándose al observatorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias Andrea. Bueno, pues por último no me queda más que agradecer a Hispanics in Philanthropy por su apoyo incondicional, ya que su acompañamiento ha sido vital para crear el Observatorio de Racismo en México y Centroamérica. Y por supuesto mi reconocimiento y gratitud a cada una de las organizaciones que conforman la red, desde Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua y desde el norte, centro y sureste de México. Y a todas las personas que nos están viendo, sin dudar les digo, que para vencer a este sistema racista tan grande, tengan la certeza de que nuestros esfuerzos serán aún mayores, dotados de convicción, energía y voluntad. Y a diferencia del racismo basado en el odio, nuestras acciones se basarán en la justicia a favor de tantas personas racializadas a lo largo de la región. Muchísimas gracias.